A la unidad de cuidados intensivos de la clínica Valledupar, fue ingresado el locutor y humorista Fabio Zuleta Díaz, luego de presentar complicaciones respiratorias por las secuelas del COVID-19. Zuleta, de 70 años, había sido llevado de urgencias el sábado al centro asistencial. Se conoció a través de redes sociales que Zuleta había sufrido una isquemia cerebral, presión que fue negada por su sobrino Fabio Zuleta Yaguna, quien aseguró que aunque tiene un pulmón muy comprometido, su condición médica es estable y fue ingresado a UCI para reforzar la vigilancia, además de prevenir otra complicación pues sufre de hipertensión y diabetes. Explicó que el humorista ya tiene 20 días de haber superado el coronavirus. Sin embargo, ha venido presentando deficiencias respiratorias que ameritó su traslado de urgencia al centro de salud, además de estar presentando los niveles de azúcar altos. Piden oraciones. Su estado de salud es delicado, pero estable mientras recibe las atenciones médicas necesarias. Su complicación es principalmente respiratoria. Confiamos en Dios. Seguimos orando. Él es muy fuerte y esperamos que salga de estas circunstancias, dijo. Su hija, Sara Zuleta, pide a todos cadena de oración por su padre, quien está bajo pronóstico reservado. Fabio Zuleta Díaz estuvo recluido recientemente en la clínica Atenas de Barranquilla tras sufrir una caída que ameritó una intervención quirúrgica por presentar fracturas de pelvis y fémur. En este centro de salud le fue diagnosticado el virus tras someterlo a pruebas pertinentes. Zuleta ha trabajado durante más de dos décadas en espacios radiales y televisivos de Barranquilla y Valledupar. El año pasado protagonizó una polémica al realizar comentarios ofensivos de las mujeres huayú en un espacio radial que tenía en la capital del Cesar, generando repudio de un colectivo de mujeres y de otros sectores sociales. En esa oportunidad el humorista se disculpó a través de las redes sociales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.